y que por supuesto ha tenido gran impacto en esta decisión que tomó el gobierno mexicano de aplicar un impuesto del 50% a las exportaciones del maíz blanco, con lo que bueno, pues supuestamente se busca estabilizar los precios. Ahorita le voy a decir en dónde está el kilo de tortilla, hasta en 30 pesos, pero veamos aquí los detalles. Con el objetivo de estabilizar el precio del maíz blanco, el gobierno federal aumentó de 0 a 50% el arancel de exportación para este producto. En un acuerdo publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación, se explica que la modificación es temporal. Entró en vigor el martes y estará vigente hasta el 30 de junio de 2023. La medida fue suscrita por el presidente López Obrador, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogério Ramírez de la O, y la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. En el caso del maíz blanco de importación, quedará exento de aranceles siempre y cuando no sea genéticamente modificado. La medida no fue bien recibida por algunos sectores. En el Instituto Mexicano para la Competitividad, aseguran que imponer aranceles al maíz es perjudicial. Según el IMCO, la medida es incompatible con las obligaciones que nuestro país tiene con sus socios comerciales sobre las prohibiciones y restricciones de exportación. Como ejemplo, el Acuerdo General sobre Aranceles o Aduaneros y Comercio firmado por nuestro país desde 1986. En él se señala que ningún país podrá imponer restricciones que se sumen a los derechos de aduana o impuestos. En caso de que fuera necesario establecer un arancel, la medida debería comunicarse con un mes de anticipación. Detalla que la producción del maíz blanco incluso es suficiente para superar la demanda de la población mexicana. Y es que de octubre de 2021 a septiembre de 2022 se produjeron 26.355.000 toneladas de maíz. El 89% fue producción nacional, el 8% de inventario y el 3% de importaciones. De esta forma, 9.7 de cada 10 toneladas de consumo doméstico ya estaban disponibles. En el mismo lapso, la demanda de maíz grano blanco al interior del país fue de 24.440.000 toneladas. El 99% correspondió al autoconsumo, consumo humano y pecuario. Solamente el 1% fue destinado a exportación. Con información de Milka Ramírez, Heraldo Media Group. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, con corte al 2021, la producción del maíz blanco se concentra principalmente en Jalisco con 3 millones de toneladas. En promedio, esto representa por lo menos el 18.3% del total de la producción en todo nuestro país. El Estado de México con 1.9 millones, lo que equivale al 11.5% de la producción nacional. Y Guanajuato con el 1.9 millones, es decir, el 11.2% de la producción. Michoacán produce 1.8 millones de toneladas, es decir, el 10.7% de la producción nacional. Así que, bueno, pues así nuestros estados donde se concentra esta producción. Precisamente para hablar sobre este tema, hago contacto con Homero López, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sofía, muy buenas noches. Te agradezco tu atención y a tu auditorio. Adelante, por favor. Gracias. Pues vemos que esta medida pues no fue bien recibida, sobre todo por el impacto que tiene en el costo, en la salida, en la entrada del maíz blanco. Cuéntenos de qué se trata, Homero. Pues bueno, yo creo que más que bien recibida pues vamos a valorar qué beneficios o perjuicios pueda tener, ¿no? Digo, en lo personal, realmente lo que México exporta en maíz blanco pues es una cantidad que no perjudica en nada, ¿no? Que haya hecho este decreto no perjudicaba porque hay que recordar que México exporta menos del 1% de todo el maíz blanco. Entonces, realmente no es un problema. Yo creo que si la finalidad es que el precio de la tortilla no se vaya a incrementar, pues esto no abona nada. Una, porque la cosecha salió en noviembre y lo que se haya tenido que exportar ya se exportó. Entonces, esa es una. Y la otra, ¿en qué pudiera ayudar en que el precio de la tortilla disminuyera? Pues no, porque la tortilla no se hace únicamente de maíz o de harina. Entonces, desde ahí pues estamos nosotros... No nos va a apoyar en nada este tema. Ya en otros temas de políticas internacionales pues tengo entendido que no se debiera hacer por los compromisos que se tienen bilaterales con otros países. Pero realmente esto no abonaría nada. Y la otra es que el señor presidente de la República está siendo mal asesorado porque ¿quién le habrá dicho que esto iba a apoyar a que el precio de la tortilla no subiera? Yo creo que lo que el señor presidente de la República debe de hacer que el precio de la tortilla pudiera detenerse a apoyar. Pues es hablar con el grupo, el sector de la tortilla, que somos nosotros, que somos los que vendemos lo que le podemos decir, oiga, esto sí, esto no, esto sí apoya, esto no. Pero pues yo creo que el señor presidente de la República nos ha puesto como en el punto donde no nos quiere, no nos puede ver. Acuérdate del PASTI, donde también hace este tema, donde se reúne con grandes empresarios, se reúne con los órganos empresariales, con las harineras. Pero lo principal, los del sector que somos nosotros, pues ni siquiera nos peló. ¿No? ¿Y ustedes han tenido alguna reunión después de esta decisión con el secretario de Agricultura? ¿Ha habido algún acercamiento con ustedes? Vaya, es decir, esta decisión se toma sin tomarlos en cuenta, ni siquiera de tener una reunión, algo con ustedes previo. Mira, desde que se ha dado este sexenio, han sido muy diferentes a los otros, donde siempre hemos tenido una conversación, un diálogo. Todavía cuando estaba a la mesa de Tatiana Cloutier, había una apertura, una apertura. Estábamos trabajando en la modificación de la norma. A raíz que llega la nueva secretaria, Raquel Buenrostro, toma decisiones que nos quedamos todos, así como quién va a ver estos temas, empieza a despedir a muchos importantes funcionarios que conocen del tema, de las normas, que es muy importante en México. Y en verdad nos quedamos así como diciendo qué va a pasar si esta es la gente experta en estos temas. Vimos situaciones raras porque despiden a gente que tenía todo el conocimiento en estos temas. Y hace poco nos enteramos que no podemos hablar con un director de industrias básicas ligeras, de competitividad, competencia, porque lo tiene que autorizar la Secretaría de Economía. Entonces, yo le mandé un correo, no ha sido contestado ni por educación, y le marqué y le dije a su particular que no se valía estos temas y que ella era la única responsable de que no hubiera un acercamiento con el sector y el gobierno. ¿Qué hará? No, jamás habíamos visto esta indiferencia y lo único que nosotros hacemos es ayudarles a hacer su trabajo. Entonces, ¿cómo crees tú que los proyectos y las acciones que están tomando pues van a salir bien si a nosotros no nos consultan? ¿Qué medidas tomarán? ¿Están poniéndose de acuerdo? ¿Van a solicitar alguna reunión? Digo, ya entiendo que han tratado de un acercamiento, pero bueno, pues hasta el momento no ha sido posible. ¿Pueden ustedes convocar a una reunión? Porque vaya, ya nos lo dice, esto no ayuda ni contribuye a que el costo de la tortilla baje. Vemos el costo, por ejemplo, en Hermosillo, Sonora, está en 30 pesos. Entonces, pues las cosas siguen igual, ¿no? O sea, no baja la tortilla, sigue en su precio o sube o se mantiene. Pero bueno, ustedes como, no sé, como el Consejo o algunas otras organizaciones se van a reunir, van a hablar, van a plantear esto. ¿Qué van a hacer? Mira, a inicio del sexenio, cuando yo me reúno por primera vez con la primera secretaria, ahorita ya van tres, con Graciela Márquez, a mí me dice ella, Homero dice de parte del señor presidente de la República que no hay apoyo y no hay regulación para la industria de la masa y la tortilla. Eso lo sabíamos desde entrado esta administración. La segunda, en lo personal, antes que entrara Raquel, a mí me atendían bastante bien, Sader, Segalme, Secretaría de Economía, pero nos dimos cuenta de algo, que realmente no pueden tomar ellos decisiones. Entonces, ¿cómo para qué tenemos que reunirnos con ellos si vamos a perder el tiempo? Tanto ellos como nosotros. Porque lo único que hacen es no tomar acciones. Saben cómo está la situación. Yo en un momento se los dije a la secretaria Tatiana, yo puedo hacer que hagamos un proyecto como para poder establecer también la tortilla. Me escuchó, pero vi que ella no toma acciones y también lo vimos en todo esto actuar de lo que ha pasado desde su salida. Entonces, yo no creo en este gobierno, en esta administración, haya un lazo. Esto no pasa. Solicitamos varias desalgo al señor presidente de la República, pero no parece que no somos escuchados. Y la verdad, ¿para qué hacemos un intento si sabemos que solamente, posiblemente nos vayan a escuchar, pero no se van a tomar acciones? Entonces, yo no creo que en este momento se pueda hacer algo. Hay un tema que no están viendo. Yo lo he estado diciendo con varios medios de comunicación que me preguntan. Hay un factor muy importante que está haciendo que el peso de la tortilla se vaya para arriba y se llama inseguridad. Están naciendo figuras diferentes de extorsión en varias partes del país hacia la industria. Una es donde hay grupos delincuenciales que no son cárteles, te puedo asegurar. ¿Tienen claro ustedes cuáles son estas zonas más inseguras, sobre todo para los productores de maíz? Híjole, pues es que son diversas. Pues mira, por seguridad de ellos, no me gustaría decirla, pero te voy a decir cuáles son los factores. Hay lugares donde te dicen, a ver, le dicen a los compañeros, nadie va a poder meter maíz más que el que nosotros le vayamos a surtir. Pero el maíz te lo van a tasar a 13, 14, y en algunos, creo, lo he escuchado hasta 14 mil pesos. O sea, 3 mil a 4 mil pesos es más caro de lo que tú lo estás comprando. Eso, imagínate, comprar a ese precio el maíz, pues el precio de la tortilla desde luego que lo tienes que dar y lo tienes que ajustar a que tengas utilidad. La otra es el cobro de piso común, la otra es, hay lugares donde no permiten que te surtan el gas, porque hay zonas presuntamente que son de huachicol, donde ellos tienen el control. Entonces, hay lugares también nos dicen, no puede entrar más que esta marca de harina, porque de lo contrario, pues ya sabes. Y ayer platicaba con una señorita y te juro que llorando me lo dijo. Señor Homero, ¿qué hacemos? Dice, ahora nos llamaron a una junta y que van a pasar a los negocios a ver que el maíz que nosotros estemos trabajando sea el que le compremos a ellos. O sea, son figuras que el gobierno federal no está tomando en cuenta y no va a servir ningún plan, ningún proyecto mientras no se atienda el tema más fuerte. Pues sí, entonces, aparte de las medidas que se están tomando sin consultarlas con los productores, bueno, pues se suma la delincuencia organizada y la inseguridad en diferentes partes del país en donde, bueno, pues nada contribuye. Homero, hagamos algo, vamos a estar sobre todo monitoreando este tema, porque sin duda la tortilla es el producto básico de nuestra república y tenemos que estar siguiendo cómo va el precio y qué está pasando con estas zonas productoras de maíz blanco y si le parece, bueno, pues hablemos seguido sobre todo para saber pues qué está pasando con el precio de la tortilla en algunas zonas en particular. Por lo pronto, pues le agradezco que nos haya contestado la llamada y sobre todo, bueno, pues que abra este abanico de más opciones por las que el costo de la tortilla se seguirá incrementando. Gracias, Homero, buenas noches. Gracias a ti y a todo tu auditorio, que tengan buenas noches. Igualmente, pues hay que tener mucho cuidado porque mire, unos están preocupados por algunas otras cosas como se lo decía el precio del dólar que está como en 18,90 pesos y el costo de la tortilla en Sonora, allá en Hermosillo, está en 30 pesos. Usted dígame, ¿con qué come? ¿Con un billete o con un kilo de tortillas? ¿Con un billete o con un kilo de tortillas? ¿Con un billete Gracias.